Y bueno, sobre esto que les decía de lo que recién esta mañana dijo el Secretario de Gobernación sobre este recorte que quieren hacer la Cámara de Diputados al Instituto Nacional Electoral, voy a conversar con Uquib Espadas, él es consejero del INE. Uquib, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, Adela. Me da gusto saludarte. Oye, bueno, pues escuchábamos lo que dijo el Secretario de Gobernación hoy en el sentido de que pues este recorte de prácticamente 5 mil millones de pesos al Instituto Nacional Electoral no compromete ni la consulta popular, ni la revocación de mandato, ni las elecciones del próximo año, porque hay dinero, por otros lados, por fondos y fideicomisos. ¿Qué nos dices al respecto? A ver, lo primero es que, aun que se pudiera utilizar el dinero de los fideicomisos para la revocación de mandato... Entiendo que es ilegal, ¿no? Por un lado es ilegal, pero por otro lado es insuficiente. Es decir, 1.353 millones de pesos que están en los fideicomisos, uno de ellos, por ejemplo, es el de pasivos laborales. El Instituto, como cualquier institución, como cualquier empresa, tiene movimientos de personal y eso implica liquidaciones y otras prestaciones que están en la Constitución y que evidentemente no se puede dejar a ver si se recortan de otra parte del presupuesto. Esa es la función de este fideicomiso. Pero estos 1.300 millones cubrirían poco más de la tercera parte del dinero que se necesita para la consulta de revocación de mandato. A mí me preocupa que, de manera general, a ver, 24.000 millones de pesos son muchos pesos, hombre, sí, son hartos pesos. Pero la realidad es que el INE desempeña tareas de magnitudes enormes. Por ejemplo, en ese dinero está incluido el Registro Federal de Electores que proporciona credencial para votar gratuitamente a toda la ciudadanía. Está el dinero de los partidos políticos que, otra vez, está definido en la Constitución y que solamente pasa por las manos del INE, pero el INE no puede tocar un solo peso de ello. Hagámonos cargo del tamaño de nuestro país y de la población de nuestro país. Se trata de garantizar que 91 y medio millones de personas puedan llegar, cada quien, a una casilla cerca de su casa. Por ley, no podemos instalar menos casillas de las que se instalaron en la anterior elección, es decir, 161.000 y un poco más de casillas. De forma tal que la ley nos pone una cantidad de condiciones que no permiten que rebajemos la calidad de la consulta. Hagámonos cargo también, no solo de la magnitud operativa que tiene esta consulta de revocación, sino de su gravedad. Tiene que ser un proceso con absolutas garantías de integridad, de certeza, de que lo que la gente opine en esas boletas se ha contado exactamente con el mismo rigor con el que fueron contadas las boletas para la elección de la presidencia de la República. Se trata exactamente de lo mismo, nada más que en sentido inverso. Es decir, en la elección se trataba de que nosotros, como nación, escogiéramos a un presidente. Ahora de lo que se trata es de un proceso del que podría resultar removido el presidente de la República. Esto, políticamente, probablemente no nos demos mucha cuenta de qué se trata, porque desde 1938 no ha habido un presidente que no concluya su mandato. El último fue Pascual Orquirrubio. Pero que un presidente no concluya su mandato es un asunto de la mayor talla política y no se puede depositar en una consulta que no se haga con las mismas condiciones de rigurosidad con las que se hacen las elecciones en este país. Y eso cuesta dinero. Y cuesta mucho dinero, efectivamente, y no es un dinero que pudiéramos recortar... De otras áreas, porque en caso de que tuvieran que echar mano del dinero que designan para otras áreas, pues se quedarían descubiertas estas otras áreas, que son indispensables también para la vida política de este país. Efectivamente. Por ejemplo, tenemos... A ver, las elecciones locales son costeadas fundamentalmente por las finanzas de los estados, pero eso no implica que no le cueste al INE casi 900 millones de pesos su propia participación. A nosotros nos corresponde en exclusiva, por ejemplo, la fiscalización del gasto electoral, que es una cosa que es crucial para mantener la integridad de las elecciones, pero que consume muchos recursos. Nos va a tocar asumir una serie de facultades de los órganos electorales. Lo sabemos porque así ocurre elección tras elección. En fin, el Instituto del INE no es una bolsa general caprichosa que se pueda mover en un sentido o en otro, sino que parte de rubros muy específicos. ¿Puede haber ahorros? Hombre, constantemente estamos buscando tener ahorros. ¿Hay gastos irregulares? No. No los hay. El órgano interno de control, la Auditoría Superior de la Federación, y en materia de salarios, la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación, han dicho que no hay irregularidades en esos gastos. Es decir, no es un asunto de voluntad política. Hace un año, cuando ahora sí que con las uñas hicimos el proceso de consulta popular, había condiciones que hoy no tenemos. La principal de ellas, de acuerdo con la ley, y así se tomó la decisión, se podía instalar la tercera parte de las casillas que en una elección constitucional. Acá no. Acá estamos legalmente obligados a instalar el número de casillas. Esto implica... Exacto el número de... Un ejercito. Perdón que te interrumpa. Al menos el mismo número de casillas. Al menos el mismo número de casillas que para la elección presidencial. No, que para la elección previa, es decir, la elección de 2021. Ah, la intermedia. El año de este año. Ok, ok, ok. Sí. Esta intermedia, ¿cuánto costó y cuánto están ustedes presupuestando que cueste esta consulta? Bueno, no. La elección intermedia costó más del doble de lo que estamos presupuestando para esta consulta. Hay cosas que se simplifican. Esto es, solo se trata de una boleta, lo cual significa no nada más el costo de la boleta misma, sino su manejo, su traslado, compra de vehículos. Pero hay cosas en las que va a ser muy parecido a la capacitación, la cantidad de gente que hay que movilizar. Recordemos que en nuestro sistema la capacitación se hace a mucha gente para que por azar principalmente y por formación académica de manera secundaria se designe a los funcionarios de casilla. Esto es así porque cuando los funcionarios de casilla se escogían a discreción de los órganos electorales, se generaron una serie de vicios, principalmente que los funcionarios electorales que repetían en la casilla elección tras elección, eran operadores en un sistema de partido de gobierno, de partido de Estado. Y esto es algo que se rompió con un proceso de insaculación doble, que sí encarece el proceso de selección de funcionarios, pero garantiza que las personas que están allá no van a ser operadores de ninguna fuerza política. En ese sentido, a mí me parece que es un asunto que debemos tomar con una gran seriedad. Sí, es muy serio, claro. El INE le está apostando todas sus fuerzas a este proceso, pero no podemos hacer lo que materialmente es imposible. No podemos garantizarle a 91 y medio millones de mexicanos y mexicanas su voto sin una cantidad de recursos. Dime algo, en caso de que se apruebe este recorte, ¿van a acudir a tribunales, a otras instancias o qué piensan hacer? Bueno, en principio yo espero que la Cámara rectifique el proyecto, eso me parece que sería lo ideal dentro de un diálogo interinstitucional y sobre la base de hechos que están a la vista. En otro caso, bueno, nosotros teníamos que considerar las opciones que tenemos para poder cumplir con nuestra obligación constitucional y sin lugar a dudas acudir a la Suprema Corte es una opción. No es una decisión que esté tomada desde luego, pero vamos, nosotros a como dé lugar tenemos que cumplir con nuestra obligación constitucional y eso nos impone gastos para los cuales no tendríamos posibilidad, los cuales no podríamos realizar si el presupuesto se aprueba en los términos que están. Ni haciendo reajuste a las finanzas del INE, ni incluso, como decías al principio Uquib, echando mano de lo que hay en los fideicomisos, que de entrada es ilegal, pero ni así alcanza. No, no alcanza, quedaríamos muy lejos todavía. Si se trata de discutir el gasto del INE me parece que tenemos la total apertura, pero un recorte de ese tamaño y declarar que de todos modos hay mucho dinero, que vean de dónde lo sacan, no es una actitud que corresponda a la seriedad del proceso que tenemos enfrente. Estamos hablando de remover al jefe del Estado mexicano. No es una encuesta, no es una simple consulta de opinión, es un proceso jurídico de una gran dureza. Y esto sin duda compromete también, no solamente el proceso, pero la democracia en nuestro país, ¿no? Bueno, a ver, compromete la autonomía del Instituto. Es decir, para que el Instituto pueda realmente ser autónomo, es necesario que pueda tomar sus propias decisiones, incluyendo las de sus necesidades presupuestales. Esto no quiere decir que las decisiones presupuestales del INE no puedan ser cuestionadas. Pueden ser cuestionadas por la propia Cámara y por distintas distancias. Efectivamente, de forma tal que cualquier gasto irregular o superfluo se puede recortar o corregir por esas vías, pero no bajo una creencia general. Recortamos todo lo que nos piden para la revocación, pero como siguen teniendo mucho dinero, de ahí puede salir. De hecho, nosotros presupuestamos este dinero porque el fallo de la Corte, cuando apelamos la decisión el año pasado de no ampliar recursos para la consulta, una de las cosas que dijo fue eso. Ustedes tenían que haber previsto la consulta y presupuestarla para este ejercicio y no lo hicieron. Bueno, ahora sí lo estamos haciendo. Ya. Pues te agradezco mucho. Vamos a ver qué pasa en los próximos días. Te agradezco mucho por lo pronto y estemos en contacto, si me lo permite, Zuki. Por supuesto que sí, Adela, con muchísimo gusto. Un abrazo desde aquí. Gracias, Zuki Vespadas, consejero electoral. Vamos a hacer una pausa y volvemos conmigo.